James con sentimiento Quédate conmigo esta noche, por favor Quédate conmigo esta noche Quédate conmigo esta noche, por favor Quédate conmigo esta noche Y todas las noches de mi vida, comparte conmigo la alegría de ser feliz junto a ti Porque te amo, como a nadie en el mundo he amado, como a nadie en el mundo amaré Ven junto a mi y dime que hayas olvidado los sufrimientos del pasado Te prometo, te haré feliz, te prometo, te haré feliz Luz Mari Becerra, bienvenida a J y J Daniela y Daniel Arias, los hijos de Oliver, el eterno enamorado Luz Mari Becerra, bienvenida a J Prometo a borrar mis errores y seré para ti lo mejor y brindarte Prometo a borrar mis errores y seré para ti lo mejor y brindarte Para tu soledad mi compañía, para tu tristeza mi alegría, para tu amor mi corazón Porque te amo, como a nadie en el mundo he amado, como a nadie en el mundo amaré Ven junto a mi y dime que hayas olvidado los sufrimientos del pasado Te prometo, te haré feliz, te prometo, te haré feliz Porque te amo, como a nadie en el mundo he amado, como a nadie en el mundo amaré Ven, ven junto a mi y dime que hayas olvidado los sufrimientos del pasado Te prometo, te haré feliz, te prometo, te haré feliz Te prometo, te haré feliz Porque te amo, te haré feliz Si estás conmigo, te haré feliz Oye corazón, te haré feliz Porque te amo, te haré feliz Te haré feliz Te haré feliz Por favor, te haré feliz No, te haré feliz Lo que te haré feliz Te haré feliz Gracias.